Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y 13 en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Ministerrectorado queremos desearles que tengan unas jornadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. Buenas noches, estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta jornada de orientación de la carrera de pedagogía de la religión. En este momento voy a dar paso a nuestro compañero, el maestro Magister Junior López, para dar inicio con una ambientación a esta jornada. Muy buenas noches, estimados y estimadas compañeras y compañeros estudiantes, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos en primer lugar a la Universidad Técnica Particular de Loja. Estamos seguros que sus personas tienen muchas expectativas, como también muchos temores, ¿no es cierto? Cada vez que empezamos algo nuevo, pues empiezan muchas preguntas, empiezan muchas situaciones, ¿no es cierto? En las cuales se concluyen muchos sentimientos, muchas inquietudes. Pero tengan por seguro que aquí estamos todos para aprender. Y decimos todos estamos para aprender porque en esta familia que hacemos la carrera de religión. Nosotros vamos a estar presentes en cada momento, en cada instante de su aprendizaje. No tengan ninguna duda, no tengan ningún temor de comunicarse con los responsables de la carrera, en lo que les podamos ayudar con mucho gusto, sea cualquier situación académica o alguna situación administrativa que les podamos orientar. Los tiempos han cambiado muchísimo hoy en día, pues con las tecnologías se puede alcanzar muchas cosas, se pueden alcanzar grandes situaciones. Y por eso es que aprovechemos las mismas y pongamos todo nuestro empeño, toda nuestra alegría, toda nuestra felicidad, ¿sí? Yo les invito a soñar en grande, que todo sea lo mejor para ustedes. Y vuelvo a insistir, estamos para ayudarles, para servirles y que todo les vaya muy bien de ahora en adelante y que al final resultemos ser unos grandes amigos y colegas en esta carrera. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a la carrera de religión y sobre todo a la Universidad Técnica Particular de Loja. Muchas gracias, estimado junior. En este momento quisiera también compartir con nuestros estudiantes una breve presentación de lo que constituye su carrera, la UTPL. Estimados estudiantes, en la jornada de hoy, pues el objetivo central es compartir con ustedes las características y procesos académicos que demandan en los estudios de una carrera universitaria en esta modalidad distancia. Así ustedes puedan tener las herramientas necesarias para que puedan organizarse, distribuir sus horas y tiempo para el mejor desenvolvimiento de cada uno de los aprendizajes de nuestra carrera pedagogía de la religión. Quisiera presentarme con ustedes, mi nombre es Miuri Plasencia Tapia y soy la directora de la carrera de pedagogía de la religión. En pantalla ustedes pueden ver el correo electrónico y pues me pongo a su disposición también junto con el equipo de calidad de nuestra carrera, Magíster Samuel Santa Cruz, Magíster Junior López y Magíster Liliana Guerrero, quienes constituyen también la fuerza en el sentido de poder apoyar, poder también evaluar y mejorar cada uno de los materiales. Y por ello es importantísimo siempre irnos retroalimentando de sus sugerencias, de sus aportes, que puedan ir en el aprendizaje de cada una de sus asignaturas. Quisiera compartir con ustedes también un pequeño video de una compañera de ustedes en la asignatura que luego va a explicar el Magíster Samuel Santa Cruz en la malla, como es la asignatura de Practicum 2, en la que pues ustedes a través de este video van a tratar de un poco adelantarse a la proyección de lo que van a aprender en esta asignatura. Saludos cordiales, mi nombre es Silvia Albán, estudiante de la carrera de Pedagogía de la Religión. Al cursar el quinto semestre de la carrera, hemos contado con la maravillosa experiencia de realizar las prácticas pre-profesionales, guiadas por la Magíster Liliana Anabel Guerrero Abril, quien con su vasto conocimiento y ejemplo del gran ser humano, ha infundido en cada uno de nosotros voluntad, sensibilidad y compromiso. Creo que son requisitos importantísimos para desempeñarnos de forma eficiente en esta noble labor de ser maestros de religión. El oportuno acompañamiento de nuestra docente, tanto en las videocolaboraciones en las cuales nos impactó, pases sólidas para poder desarrollar todas las actividades asignadas en la institución educativa, como a través de otros medios como el correo y los anuncios, nos ha brindado la oportunidad de aclarar dudas para evitar y corregir errores. El trayecto recorrido en esta práctica nos ha enriquecido muchísimo. Nos hemos desarrollado actividades muy importantes que afianzan nuestro crecimiento como futuros pedagogos y docentes de religión. Actividades en el centro educativa como el diálogo con docentes del área y directivos para empaparnos de forma general sobre la gestión educativa que ellos llevan a cabo. Además, hemos realizado la revisión y análisis crítico de las características del plan curricular institucional. Además, hemos realizado un FODA con las estudiantes con la finalidad de estructurar un plan de mejora. Aprendimos también a desarrollar actividades que promueven la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la aplicación de metodologías activas del aire y herramientas de evaluación en línea. Conocimos también una gran variedad de técnicas de instrumentos de evaluación. Diseñamos un escape room o juego en línea, lo cual ha sido una experiencia muy enriquecedora e innovadora, pues debemos estar a la vanguardia de la tecnología educativa. Aprendimos también a desarrollar rubricas. Analizamos sobre el planteamiento de las necesidades educativas especiales sobre la inclusión en el aula. Aprendimos también a elaborar un PCA, para lo cual es primordial conocer el currículum nacional y los estándares de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Desarrollamos también un PUD o Plan de Unidad Didáctica con cinco clases, en las cuales tuvimos la oportunidad de aplicar lo aprendido y al desarrollar estrategias didácticas propias, nos ha dado la oportunidad de experimentar de forma directa todo el quehacer educativo y la importancia de hacerlo bien. Esta experiencia fue evaluada y retroalimentada, por lo que hemos ido mejorando continuamente. Es preciso también recalcar la importancia de la planificación bien estructurada de una clase, ya que de ello depende muchísimo el éxito del aprendizaje. Contar con el conocimiento sólido del currículum, una excelente planificación y con herramientas pedagógicas, digitales y físicas para impartir clase de calidad es muy importante, lo cual hemos aprendido en este práctico un dos de la mano de la Magister Liliana Guerrero, quien con sus habilidades académicas y tecnológicas ha inspirado en nosotros la transformación para mejorar nuestras virtudes y cimentar las bases de nuestro futuro como entes positivos de servicio. Gracias. Bien, es momento para iniciar de dar paso a la Magister Liliana Guerrero, quien nos compartirá el perfil de ingreso de nuestros estudiantes de la carrera de religión. Muy buenas noches con todas y con todos. Yo voy a ser su docente de Practicum 2, como le escucharon ya a su compañero. Pero antes de eso, pues también ustedes van a participar con el docente Junior López, que también va a incluir las bases pedagógicas necesarias para luego estructurar lo que es el currículum en la ER. En realidad, pues, nosotros como docentes trabajamos en equipo y siempre estamos velando hacia lo mejor, a esa construcción del reino de Dios, donde todo sea más justo, más humano, pero que también nos mantengamos a la vanguardia. Bueno, en el perfil de ingreso que ustedes están observando, pues, podemos rescatar que justamente, pues, al estar a la vanguardia de la educación, pues, vamos a ser buenos mediadores y vamos a tener las habilidades suficientes para poder ser excelentes pedagogos de la ER. Recordemos que un pedagogo de la ER es un pedagogo especial, ¿no? Normalmente, pues, la ER se la dicta en lo que es el ámbito fiscomisional o el privado. Rara vez en el ámbito público, pero de todas maneras debemos estar preparados en diferentes áreas, en los valores propiamente dichos y que esta materia realmente sea bastante práctica. Obviamente, pues, los principios éticos son indispensables y al ser docentes de esta asignatura, pues, los ojos de nuestros estudiantes siempre nos estarán vislumbrando por todos lados. Entonces, tenemos que ser ese testimonio vivo, así como el maestro Jesús, ¿no? Que su testimonio a lo largo de los años, pues, se ha cimentado y nosotros somos partícipes de seguirlo cimentando, siendo sus discípulos leales, fieles, que realmente evangelizamos, pero con el ejemplo. Bueno, también en lo que es la didáctica se busca que seamos innovadores, pero sin descuidar los contenidos en sí, sino que realmente podamos llegar a nuestros estudiantes en el sentido de que la clase de religión, la clase de valores, sea lo más esperado por ellos y no sea lo que digan, hay otra vez el profe de religión, sino que en esta carrera lo que buscamos es que ustedes realmente tengan un perfil de innovación, pero desde esa evangelización y esa construcción del reino de Dios más justo y más humano. Muchas gracias, estimada Liliana. Como ustedes podrán ver, hay algunas características que van de la mano con nuestro docente de pedagogía de la religión. En este momento voy a dar paso al Magister Samuel Santa Cruz, quien hará la presentación de la malla de estudio, la cual creo que es fundamental que cada uno de ustedes visualice, vaya tomando apunte y consideraciones para las preguntas que puedan hacer también al final de esta presentación. Muchas gracias, Miuri, y también a los compañeros que ya han hecho su intervención, tratando de dar a conocer los aspectos más relevantes de la carrera. Bueno, como ya mencionaron algunos aspectos de la carrera, toda carrera se estructura y lo que nosotros estructuramos en la carrera a través de la malla curricular que ya les voy a presentar, pues tratamos de hacerlo mirando el contexto de nuestros estudiantes y mirando también a qué perfil ustedes son a los que se han apuntado en esta carrera y a lo que se van a orientar a través de las asignaturas, de las diferentes actividades que tienen que hacer en cada una de ellas. Por lo tanto, esta estructura de la carrera se ha llevado a cabo durante, por lo menos unos tres años se demoró para poder estructurar esta carrera y lo hicimos pensando precisamente para que ustedes le dediquen el espacio y el tiempo que sea necesario a cada una de las asignaturas. Entonces, en este momento voy a compartirles cómo está estructurada la carrera para que vean más o menos lo que van a aprender, ¿no? Esas competencias que van a aprender, pero esas competencias se aprenden a través de una malla curricular. Había una propuesta anterior a esto que les voy a presentar que era de una carrera que tenía siete asignaturas por periodo académico. Ahora se llama periodo académico ordinario lo que antes se llamaba ciclos. Entonces, aquí el PAOS significa periodo académico ordinario y antes esta estructura de la misma carrera que en la que ustedes se han matriculado tenía hasta siete asignaturas por cada periodo académico. Y ustedes aquí, lo primero que se dan cuenta es que hay cinco asignaturas, miren, por el primer periodo académico, por ejemplo, tenemos esta asignatura que se llama filosofía e historia de la educación, otra asignatura que se llama política pública y marco legal en la educación, otra asignatura con otro colorcito azul que se llama introducción a la filosofía, otra también con el mismo color que se llama humanismo, universidad y cultura, y otra que se llama lectura y redacción de textos académicos. O sea, son cinco asignaturas que ustedes van a tener que estudiar en este primer periodo académico, ¿ya? Aquí también ustedes se dan cuenta de unos números y de unas letras que aparecen encima de cada asignatura. Estos números se refieren a las horas que ustedes le tienen que dedicar de acuerdo al componente en la cual está dividida la asignatura. Entonces, cada asignatura va a tener tres componentes. Es un componente que se llama componente de docencia, otro componente que se llama componente práctico experimental y otro componente que se llama componente autónomo. Entonces, cuando hablamos de componente de docencia, se refiere a todas las actividades que el docente planifica para ustedes. Y prácticamente que esas actividades que propone el docente son las que más ustedes tienen que prestarle atención porque son calificadas, ¿no? Pero también en el componente práctico experimental, pues van a haber también unas actividades calificadas. Y lo que ustedes, por ser de modalidad a distancia, tienen un componente que se llama componente autónomo, que en este caso es el tiempo que usted tiene que dedicarle a una asignatura, pero ya desde su propio espacio y desde el tiempo que ustedes tengan para dedicarle a esa asignatura. Por eso se llama componente autónomo porque son los espacios que ustedes, en su horario, en sus horas libres, pues tienen que dedicarle a las asignaturas. Esto se refiere a todo el ciclo, ¿no? O sea, a todo el ciclo, a todo el periodo que va desde octubre hasta febrero del 2022. O sea, son las horas que tienen que ustedes dedicarle a cada uno de esos componentes. Pero si ustedes ven acá, por ejemplo, miren que los números varían, ¿no? Por ejemplo, aquí está el componente docente, tiene 64 horas, el componente práctico experimental tiene 48 horas y el componente autónomo tiene 80 horas. O sea, esta asignatura de acá tiene más horas que la primera que mirábamos acá, ¿no? Esta tiene 144 horas y acá tiene 192 horas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta asignatura va a tener más dedicación, va a tener más peso, ¿no? Ya sea en actividades, en conceptos teóricos. Pero por lo general, pues, nos hemos dado cuenta que estas cinco asignaturas que están en el primer ciclo, o sea, son suficientes, más que suficientes para que ustedes durante todo el periodo, pues, le dediquen el tiempo oportuno a cada una de ellas. ¿Y a qué se refieren los tres créditos? Pues las 144 se dividirían en tres créditos, las 192 horas se dividirían en cuatro créditos, cada crédito tiene 48 horas. ¿Y para qué son estos créditos? Pues preguntan muchos, ¿no? Algunos hacen esas preguntas. Los créditos significa el peso, precisamente, que tiene cada asignatura, pero también es una medida estándar que usan las universidades por si de pronto ustedes, por ejemplo, quieren pasarse a otra universidad y ahí también van a fijarse en los créditos que usted va a tener por cada asignatura y así pueden homologarle, ¿no? Y eso lo miden, pues, de acuerdo a los créditos que usted le haya dedicado a cada una de las asignaturas. Entonces, miren, este es el primer periodo en el cual ustedes se matricularon, ¿no? Si pasamos un poco más abajo, nos vamos a dar cuenta que ya está el segundo periodo. Aquí también hay, miren, asignaturas como antropología básica, introducción a la Biblia, historia de las religiones, sociología de la educación, métodos exegéticos, como pueden ver, también hay cinco asignaturas ya para el segundo periodo. En el tercer periodo también, miren, cinco asignaturas, neurociencia y psicología, teología fundamental, adaptaciones curriculares, epistemología, tecnologías para la innovación educativa. Como ustedes pueden ver, todos los ciclos tienen cinco asignaturas y ese es más o menos el límite de asignaturas que hemos puesto por periodo, pues, para que ustedes puedan dedicarle a cada una de ellas el tiempo necesario, ¿no? Y no se vean tan agobiados como sucedía, pues, con otra malla curricular de la misma carrera que tenía hasta siete asignaturas. Entonces, mucha gente se vio obligada, ¿no? Incluso a dejar asignaturas para otro periodo y, pues, vimos que ciertas asignaturas eran demasiado y, por lo tanto, la división que hicimos ahora de cinco asignaturas, pues, es muy conveniente para su tiempo libre, para su espacio y para que le dediquemos un tiempo de calidad a cada una de ellas. Una cosa importante que se me ha estado olvidando decirles es que, como ustedes ven, aquí van apareciendo en la malla asignaturas que tienen que ver, por ejemplo, con la educación. Si usted se da cuenta aquí, filosofía e historia de la educación, política pública, pero también en el mismo periodo hay ya asignaturas que tienen que ver más con nuestra carrera, por ejemplo, introducción a la filosofía, ¿no? Hay estas asignaturas como universidad, humanismo y cultura, humanismo, universidad y cultura, que son asignaturas básicas que son de la universidad propiamente y, pues, que ustedes las irán mirando en algunos ciclos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es eso, que no solamente nos vamos a llenar de conocimientos sobre la teología o sobre la religión, sino que vamos a ir como equilibrando también cada periodo con asignaturas que tienen que ver con la educación. Entonces, no les explico todas las asignaturas que van a haber en cada periodo, pero para que se den cuenta que hay asignaturas que son propias de la carrera, o sea, que tienen que ver con la teología, con la filosofía, con la religión, pero también hay asignaturas que tienen que ver con la pedagogía, porque ustedes se van a graduar desde pedagogos profesionales, pedagogos en la religión, ¿no? O sea, que ustedes sepan, como hablaba ya la compañera en el video anterior, la estudiante decía que aquí les enseñamos también a cómo preparar una clase, a cómo seguir los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación, del Ecuador, pero todo eso, pues, basándonos en los conocimientos básicos y en los principios que también tenemos que tener de lo que vamos a dar, ¿no? En este caso, pues, de lo que tiene que ver con la teología, con la filosofía y la religión. Aquí, por ejemplo, en el cuarto periodo, miren, aparece ya un práctico. ¿Qué son los prácticos? Son asignaturas como cualquier otra, pero donde usted ya va a empezar a hacer algunas prácticas que tienen que ver sobre todo con la pedagogía, ¿no? Entonces, ya explicaban, por ejemplo, que van a tener que, en uno de los prácticos, van a tener que ir a dar clase, tienen que ir practicando, ¿no? En lo que ustedes están profesionalizando. Entonces, aquí ya en el práctico 1 ya tienen que hacer algunas actividades, prácticas, en el práctico 2 del quinto ciclo. También tienen que ir dando algunas prácticas. Ustedes tienen que ir buscando, pues, esos colegios o escuelas donde les dejen hacer esas prácticas. Y también hay un práctico en 3, ¿no? Entonces, son práctico en 1, práctico en 2 y práctico en 3, que son asignaturas para que usted vaya realizando esas prácticas en su carrera. Y después, cuando lleguemos en el séptimo periodo, empieza un práctico 4-1, que sobre todo es para que ustedes vayan ya pensando en la tesis o el trabajo final de su carrera. Entonces, aquí ya les van a asignar también un docente para que aprendan a investigar, para que aprendan a pensar ese problema, ¿no? Que quieren resolver con su tesis. Y ya en el 4-2, que sería en el último periodo, pues, usted ya tendría que salir con su tesis finalizada, ¿no? En caso tal que, por cualquier cuestión, usted no alcance a hacer la tesis, pues, se le da una prórroga de un semestre más, pero el todo es que ustedes van a salir de aquí de la universidad ya graduados con su tesis y no se les va a hacer, pues, esperar demasiado en cuanto a eso, ¿no? Pero ya desde el 4-1, que sería este de color verde, ustedes ya empiezan a pensar en ese trabajo final ya para graduarse, ¿no? Y también algo que quería explicarles son los itinerarios, itinerarios que tiene la carrera, que son estos de aquí como con rayitas. Estos itinerarios, pues, desde el sexto ciclo, miren, ustedes pueden tomar un itinerario de eso, ¿no? Entonces, hay dos itinerarios. El itinerario 1, que se llama Principios Eclesiales, y el itinerario 2, que es Gestión Pastoral y Pastoral y Social, entonces, ustedes tienen la oportunidad de irse especializando como en uno de esos itinerarios desde el sexto ciclo. Si usted, por ejemplo, coge un itinerario 1 desde el sexto ciclo, pues, la recomendación es que coja también el itinerario 1 en el séptimo ciclo y el itinerario 1 en el octavo ciclo, ¿no? Que se vaya por una sola línea y si escoge en el itinerario 2, pues, también se vaya solamente por ese lado. Por eso, por esos itinerarios a ustedes les van a dar una certificación, ¿no? Es como que se hubiera especializado en estos temas y entonces van a tener la oportunidad, pues, de tener también un certificado por haber visto estos itinerarios, pero eso ya es a partir del sexto ciclo. Entonces, cuando lleguen al sexto ciclo, que esperamos, pues, sea muy pronto, tienen que pedir, ¿no?, como esas recomendaciones a los docentes y a la directora de la carrera, pues, para que les guíe un poco de qué escoger en estos itinerarios, ¿no? Pero eso es opción. Esas son cosas opcionales de ustedes, ¿no? Que pueden escoger un itinerario o el otro, pero, pues, de acuerdo, pues, a los intereses que ustedes, ya sea que tengan como esas expectativas de la labor de la iglesia o esas expectativas que tienen que ver con lo pastoral social. Entonces, ahí depende, pues, también de los intereses que tengan ustedes, ¿no? Bueno, eso es a nivel general, ¿no? Entonces, pues, es muy importante que usted vaya mirando, ¿no?, esas asignaturas que hay por cada periodo, mirar lo que yo les decía al comienzo, ¿no?, esa intensidad de horas, esa intensidad de horas, de créditos que tiene cada asignatura, pues, para que, en ese sentido, ustedes le dediquen más tiempo a esas asignaturas de más peso, pero igual, todas las asignaturas, pues, tienen que, tienen una dedicación, ¿no?, y tienen un compromiso de parte de ustedes y una responsabilidad, pues, para que vayan sumando todos esos créditos en su preparación, en su formación, y así, al final, pues, no tengan que deber ningún crédito y vayan haciéndolo todo en ese orden. ¿no?, bueno, eso es lo que yo quería explicarles, si hay alguna pregunta, pues, estaré aquí también para cualquier inquietud que ustedes tengan al respecto de la malla que vamos, que ustedes tienen que tener en cuenta, pues, para toda su formación profesional. muchas gracias, estimado Samuel, solicito a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, vayan tomando de punto de alguna inquietud para que al final de esta presentación puedan también despejarla. Comentarles también que esta modalidad nos permite, yo creo que, de una forma indirecta, generar habilidades como organización, distribución de tiempo, aprovechamiento de tiempo, ya que ustedes son los principales actores de su aprendizaje. Quiero también aprovechar en esta noche para presentar a la Magister Yaneta May, parte de nuestra carrera, como la Magister Inés Dos Debes, que también nos acompañan en esta noche. Muchas gracias también por estar parte con nosotros en esta presentación. Quisiera continuar con un aspecto también importante dentro de la, de los temas académicos y requisitos como es el nivel B1 que a nivel de la LOES y el nivel de educación superior pues está regentado desde el 2020 para todas las carreras rediseñadas. Ustedes tienen varias opciones para poder obtener esta aprobación. Un examen de idoneidad, un certificado internacional, también tenemos academias acá en la universidad que ustedes pueden inscribirse para apoyarse también en el caso de que quieran dar exámenes de validación de conocimientos que son pues una opción para aquellos que tienen una suficiencia de inglés y quieren pues ir aprobando por niveles hasta obtener el B1. Hay tres academias dentro de la universidad como es Berkley, Pearson o Cambridge, las mismas que ustedes dentro de la página de nuestra universidad pueden obtener ahí los accesos, fechas de ingreso y de matriculación a cada una de estas academias. Decirles también que como tenemos ya los correos electrónicos les pasaré un instructivo muy breve ahora por el tiempo no voy a extenderme mucho para que ustedes puedan tener los links y los accesos. Si tienen alguna pregunta también respecto a este tema les pido que la vayan apuntando para en el momento de las preguntas poder ir generando un diálogo y dispersar dudas. Como mencionaba ya pues esta modalidad distancia es un trabajo colegiado entre su profesor que va a ser pues ese tutor que va a estar a través del entorno virtual de aprendizaje con recursos como la guía virtual los anuncios y los diferentes procesos de aprendizaje a través del foro del chat fortaleciendo el conocimiento que ustedes van a ir organizando semana por semana a través del sílogos. Su plan docente también es un elemento importantísimo para su organización donde van a poder visualizar semana por semana los contenidos para poder generar también a través del entorno virtual y los horarios de tutoría su horario personal en el que puedan pues organizar su horario de trabajo de revisión de materiales cuáles son los espacios de horario de tutoría que cada uno de sus docentes de sus asignaturas les han proporcionado para que ustedes en forma síncrona es decir puedan ingresar a través de un Zoom y puedan despejar dudas inquietudes puedan fortalecer porque ellos también van a poner a su disposición micro videos donde tenga pues ese resumen teórico de cada una de las temáticas semanales recuerden también que ahí van a obtener un recordatorio de aquellas actividades calificadas como no calificadas pero que sirven para fortalecer su aprendizaje entonces como ustedes ven realmente es un conjunto de variables que tienen que tomar en cuenta desde la organización de su horario desde el aprovechamiento del horario de tutoría que dan los docentes no olviden esto es importantísimo que ustedes puedan ingresar y aprovechar para despejar dudas e inquietudes por lo tanto estos canales de comunicación en los que ustedes pueden también acceder no solo es las horas de síncronas de tutoría sino también es el chat que va a estar permanente dos horas por cada una de sus asignaturas pueden también a través del entorno virtual de aprendizaje escribir por mensajería los anuncios académicos también tienen un formato de foro en el que usted puede dejar sus preguntas entonces tiene distintos canales en el cual se ve plasmado el compromiso de cada uno de nosotros como planta docente que es acogerlos escucharlos apoyarlos asesorarlos y por supuesto evaluar y valorar cada uno de sus aprendizajes y juntos pues realizar una formación integral voy a dar paso en este momentito nuevamente a Liliana a la magister Liliana para que nos comente un poquito de cuál es ese perfil de egreso de nuestro querido estudiante de pedagogía de la religión bueno lo que nosotros queremos como sus docentes es que realmente ustedes estén preparados para todo comúnmente vienen acá estudiantes que les encanta la misión que son catequistas ya son docentes de la R otros son docentes de otras asignaturas pero quieren también enseñar religión valores entre otras cuestiones y otros vienen pues por gusto personal entonces lo que nosotros les ofrecemos pues es calidad para que ustedes puedan ser unos excelentes docentes y personas puesto que si personalmente no nos formamos bien y no consideramos los contenidos propios de la rama filosófica y teológica es bastante complicado que podamos responder preguntas de nuestros estudiantes entonces podemos perder también el respeto ante ellos en el sentido de que ven que no dominamos contenidos y a veces nos dedicamos excelentes en la parte metodológica pero en contenidos no los dominamos entonces tiene que haber un equilibrio entonces normalmente pues usted al egresar de esta carrera pues podrá ser jefe de pastoral si podrá ser el coordinador del área de pastoral y por eso es que se les va a exigir se les va a exigir en el buen sentido no se asusten sino que apoyarles ayudarles la idea es que ustedes traigan donde nosotros realmente esas dudas esas preocupaciones por ejemplo mire yo ya soy docente del aire pero existe demasiada indisciplina entonces conversar y ahí ver cómo se le puede ayudar no es tanto que cojo el libro me aprendo de memoria y doy la prueba sino que se trata también de dialogar por ejemplo samuel es profesor de filosofía igual junio entonces con ellos debatir ciertas temáticas importantes también está aquí janet como profesora de ética entonces son materias trascendentales dentro de la carrera que lo importante es leerlas interiorizarlas y debatirlas entonces así ustedes van a lograr ser realmente asesores coordinadores mediadores y docentes en lo que es la R en todo lo que es humanidades si van a un fiscal pues valores educación para la ciudadanía y no se diga pues filosofía entonces los animamos pues desde ya que al revisar la malla pues tampoco se asusten que ha habido tanta materia veanlo como una son las oportunidades de formación para poder ser mejores profesionales mejores personas pero si les motivo para que para que este perfil de egreso realmente sea real que lo debatan con sus docentes y todos estamos dispuestos a escucharles a apoyarles pero también es importante que ustedes se organizen que lean que investiguen y así podamos nutrirnos este mutuamente entonces tenemos realmente bastantes expectativas así como ustedes lo tienen con nosotros pues nosotros también con ustedes y queremos que siempre sean más en todo sentido muchas muchas gracias estimada Liliana creo que es importantísimo el reto que ustedes tienen una vez culminada la carrera como con ese perfil de salida con esas capacidades esas habilidades y esos dones pues que van a enriquecer dentro del estudio de la malla docente presentada en este momento doy paso al maestro júnior para poder abrir un espacio de preguntas por favor les pido alzar levantar la mano para poder activar el audio las personas que quieran en este momento generar esas inquietudes bueno hemos pues profundizado en lo que son los perfiles de ingreso de egreso de las asignaturas y todo lo que ustedes van a recibir durante estos ciclos durante estos años de formación aquí en nuestra carrera como bien lo han dicho estamos aquí parte de los docentes no están todos pero sin embargo todos estamos listos para poderles acompañar en este proceso educativo en esta formación entonces vemos por ejemplo como decía la magistra Liliana venimos pues aquí catequistas venimos religiosas religiosos sacerdotes docentes que ya ejercen esta profesión no es cierto y personas muy interesadas en este campo y hoy en día necesitamos personas que sean muy innovadoras vamos a usar ese término no esa es la palabra ser muy innovadores porque hoy en día ustedes conocen si o no queridos compañeros y queridas compañeras conocen ustedes perfectamente que los muchachos hacen unas preguntas muy grandes no es cierto ya ha pasado de moda esa palabra esa pregunta que dice si Dios existe o no esa pregunta ya no no la hacen ellos nos hacen unas cuestiones muy muy grandes no es cierto preguntan por su vida por su proyecto a futuro preguntan por cuestiones religiosas preguntas por las preguntas sociales no es cierto alguna vez algún estudiante me preguntaba en el colegio que yo trabajaba que dice la iglesia frente a los desafíos actuales frente a la familia frente a esa circunstancia no es cierto entonces nuestra carrera se abre para eso no pero tenemos que ser innovadores ya bueno yo quisiera quisiera preguntarle por ejemplo a a la hermana Cassandra Lara que le ha parecido esas presentaciones el día de hoy cuéntenos o cuéntenos cuál es su expectativa qué es lo que usted quiere cuál es su motivación al haber ingresado a esta carrera no es cierto cuéntenos un poco seamos un poco más amigables aquí adelante por favor bueno buenas noches con todos qué gusto poder saludarles por a través de este medio bueno mis expectativas para este año para esta formación de pedagogía en la religión este pues además de mi consagración religiosa pues se tiene toda esa alegría esa disposición de poder servir al señor pero es necesario tener unas bases se podría decir lo que también compartían es que no no vamos a decir solo lo que de lo que sentimos lo que nos brota decirlo sino también con fundamentos entonces pues es eso también la motivación a estudiar esta carrera para saber bien y poder también explicar a través de estos fundamentos y bueno pues lo que han ido explicando me parece muy interesante y también con eso uno también aprende aprende algunas cosas y también aclara dudas que se tenían y eso por esa parte y alguna petición tal vez algo que quisiera pedir a la carrera antes de que se desconecte alguna alguna rogativa pues la verdad no sé porque recién estoy como que tratando de entrar en lo que es la carrera y eso pues no tengo mucha experiencia y pues en lo que salí del colegio y ahorita pues ya ingreso a la universidad y no no tengo mucha experiencia pero lo más que como creo que se ha mostrado muy cálido sin que si alguno tiene alguna pregunta podemos hacerla eso eso que sigan con ese con ese ánimo con ese entusiasmo y también esa acogida eso no se preocupe hermana Cazana cualquier pregunta que tenga la plataforma a lo mejor por ahí presionó algún mal botón se le apagó todo nos consulta y nosotros veremos cómo le arreglamos el problema bienvenida a la carrera muchas gracias ahora quiero darle paso a ver vamos a ver si es que alguno de los varones que está aquí se anima o nombre ya el compañero José Carvajal adelante por favor buenas noches con todos es un gusto estar aquí viendo lo de la carrera yo de hecho me interesa mucho la carrera no pertenezco a ninguna orden religiosa pero siempre me ha gustado la teología la religión la filosofía y me gustaría enseñar estas carreras en los colegios entonces eso me interesa mucho lo que es el ámbito de la filosofía y la teología alguna inquietud alguna pregunta tal vez surgida de la presentación del día de hoy compañero sí o sea algunas ya se me aclararon pero quiero que estén totalmente claras ahí dice que como pedagogos en la religión también podemos dar otras materias como sociales o filosofías estimado José yo creo que como ustedes pudieron darse cuenta a través de la malla de estudios presentadas nosotros tenemos campos de estudio en la línea de filosofía pedagógico también y pastoral por lo tanto esto permite que usted por ejemplo también sea un profesor de filosofía sea en el área social dentro de los estudios de educación media y superior lo que pasa es que dentro de la de la carrera una investigación que se hizo es que muchos por ejemplo docentes que daban religión no eran profesionales para esa asignatura o para asignaturas afines entonces por ejemplo y ustedes seguramente tienen experiencia ponían a dar clase de religión por ejemplo el profesor de educación física o al que enseñaba danza lo ponían a dar religión o le ponían esas asignaturas como educación como es esta asignatura que hay ahora la ciudadanía sí eso educación para la ciudadanía o filosofía entonces la daba el que bueno entonces nosotros estamos convencidos de que con la formación de esta carrera o sea ustedes van a ser profesionales en eso o sea ya si usted por ejemplo entra su hoja de vida a algún colegio entonces creo que va a tener acogida y van a tener abiertas las puertas porque usted va a tener como esa formación tanto en lo que se refiere a la pedagogía como en la teología y en la filosofía que son como las 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 materias en las que se entronca la carrera entonces me parece que con esta formación que ustedes van a tener no solamente se llama pedagogía de la religión pero ustedes van a adquirir pues conocimientos en todas esas áreas en la línea pastoral también y pues van a ser profesionales o sea en un colegio realmente da pena que alguien que no esté preparado esté dando una asignatura como esta y ustedes que van a tener la preparación suficiente pues ya por lo menos digan yo me preparé en esto y lo que estoy enseñando lo que los alumnos están aprendiendo desde mi asignatura pues es lo que me enseñaron y lo que yo también voy a investigar porque una cosa importante que ustedes van a tener también en la carrera es que van a aprender a investigar o sea nosotros les vamos a dar los fundamentos mínimos las bases de todas las asignaturas pero ustedes también van a tener que aprender a investigar a consultar todos esos temas que ya Junior decía que son controvertidos en la época actual y que por ustedes mismos pues vayan investigando y vayan dando cuenta de todos esos problemas que actualmente hay y que solamente se logra tener una formación en todo este sentido desde la responsabilidad que cada uno tenga en cada una de las asignaturas pero también del interés por investigar esos temas que son controvertidos y que los jóvenes y los adolescentes y niños también preguntan sobre estos temas muchísimas gracias compañero Samuel y como ven nuestra carrera es muy amplia además también de eso ustedes no solamente van a recibir asignaturas también ofrecemos lo que son seminarios de filosofía de teología en pedagogía en situaciones de innovación así que vamos a estar siempre prestos para que ustedes pues asistan a a estas actividades a sus eventos lo único que sí queremos que no se no se salgan de la información es recomendable que siempre lo hagan y revisen las revisen siempre revisen siempre sus aulas virtuales sí le voy a dar paso al compañero Wilson ¿crees? espero haber dicho bien el apellido adelante por favor bueno muchas gracias por la palabra muy buenas noches para todos estimados docentes a todos los compañeros a las religiosas y y y a todos quienes estamos haciendo partícipes de de este encuentro realmente creo que con todas las presentaciones que se ha realizado creo que es yo yo digo de esta manera espero no equivocarme creo que es un un reto bastante bastante complicado para nosotros puesto que en cuestión de si hablamos de religión nuestro mundo actual está mucho tiempo adelante y la religión todavía está quedando para atrás y en en muchas ocasiones incluso como decía una de la de nuestras tutoras e incluso usted mismo los nuestros estudiantes nos hacen preguntas que uno a veces se queda sin tener palabras como explicarlo entonces creo que es muy importante y bastante especial asumir este reto en medio de todo un mundo bastante complicado donde prácticamente no se vive por todo por todas las cosas y todas las las la el nivel de de complejidad de la sociedad no se puede vivir prácticamente lo que manda jesús en medio de de toda nuestra sociedad no si pero lo que quería yo manifestar es yo ya voy en el cuarto semestre adiós gracias creo que mejor dicho fui alumno de de la tutora liliana del doctor samuel y de otros más creo que yo si quisiera pedirles de la manera más cometida y lo dije una vez si nosotros optamos por estas modalidades por muchas cosas primero por el tiempo el tiempo de nosotros es bastante complicado al menos cuando ya conformamos familia y todo eso tenemos que trabajar y todo eso y casi la mayor parte de nuestro tiempo pasamos en el trabajo y en el semestre anterior yo pedí de favor a un a un tutor no quiero decir el nombre que a ver si es que los las tutorías para de para salir de cualquier duda para salir de cualquier situación en la cual nosotros no podemos si sería posible poder realizar desde la de las siete de la noche en adelante si fuera posible porque nuestros horarios de trabajo terminan a las seis de la tarde y llegamos a casa estamos un poquito con los niños la familia e ingresamos a lo que es al tiempo de estudio solicité y me manifestó que no podía porque en la universidad ya está prácticamente digamos planificado esos horarios incluso había habían video colaboraciones y chats en horas de trabajo usted sabe cómo es la situación entonces pedí de favor y por medio de ustedes pedirles de favor a ver si es posible esos tiempos porque realmente lo voy a decir y espero no suene un poco no sé grosero de esta manera prácticamente hasta aquí he llegado es dedicándome solamente yo a leer leer y releer haciendo un poco de preguntas a los pocos tutores que he podido mediante el chat pero realmente uno si se queda con dudas y eso es prácticamente para mí un poquito de falta de tiempo para que se nos ayude en esa situación y pues no sé algo más ojalá no se me olvide pero creo que estamos en he decidido ingresar decidí mejor ingresar a la a la a la universidad teniendo esa oportunidad para aprender para crecer no tengo todavía mi título estoy soñando con eso para poder dar lo que decía el compañero me fascina a mí mucho la filosofía bastante porque usted sabe y creo que hablábamos con el profesor con el tutor samuel es la fuente de donde nace todo absolutamente donde el hombre empieza a pensar y eso necesitamos nosotros que nosotros no solamente seamos como máquinas y todo sino que aprendamos a razonar y adaptarnos a la sociedad en la que estamos y mucho más todavía en cuestión de religión y todo entonces pedirle de favor y esa ese punto donde señale y pues agradecerles por este tiempo y disculpen haberme alargado muchas gracias muchas gracias wilson por la recomendación aquí lo que le podría explicar frente a ello bueno actualmente por la situación de pandemia hemos estado también viendo horarios donde podamos atenderlos a todos igual que ustedes pues también los docentes pues tenemos familia tenemos también otras responsabilidades pero siempre estamos atentos a estas sugerencias yo he visto que hay colegas dentro de nuestra titulación que hasta sesiones especiales a las ocho o nueve de la noche para atender esto pero yo personalmente también estudié estudié con la UTPL actualmente estoy también estudiando bueno yo lo que recomendaría y que es algo importante que si no puedo asistir a la clase en vivo revisar la grabación porque ahora al menos no sé este wilson si usted podrá haber observado las clases en vivo que se hacen en cada materia y se comparte con todos los paralelos pero si no se puede asistir obviamente por las cuestiones laborales o alguna otra razón es importante revisar la grabación y comunicarse por la mensajería privada de Canvas hay colegas que también ponen a disposición de ustedes lo que es el WhatsApp o por ejemplo otra solución que hemos dado frente a esto es por ejemplo si algún estudiante tiene bastantes dudas y dice mire yo realmente no puedo conectarme a su clase que es a las cinco de la tarde pero necesito ayuda le damos un horario especial para usted y se le da un enlace yo que sé ocho ocho de la noche normalmente hay compañeros que si les dan a las nueve de la noche y se puede conversar y aclarar dudas nunca nos hemos cerrado a ello pero es importante dialogar también por la mensajería privada al menos yo lo recomiendo también como estudiante que somos eternos estudiantes sobre todo si somos docentes entonces al dialogar con ellos pues acordamos los tiempos y indispensable ver las grabaciones preguntar por la mensajería privada si no me hago entender o no me entiende el docente pues decirle mire ayúdeme por favor con alguna sesión especial pasada a las siete de la noche dudo mucho que los colegas se cierren a ello pero también para esta cuestión ya si fuese reiterado que el docente no no quiera prestarle oídos está el equipo de calidad que está aquí presente y está nuestra coordinadora de titulación o sea tenemos soluciones para todo no no se preocupen pero si es importante que existe esa comunicación porque si tienen dudas y no lo expresan por la mensajería privada es bien difícil que un docente pueda adivinar lo que está sucediendo entonces estas oportunidades especiales asesorías pues es cuestión de una continua comunicación y todos los colegas siempre están abiertos a ellos este Wilson eso le podría recomendar a usted y a todos listo muchísimas gracias compañera Liliana por por su aporte como ven todos estamos prestos a ayudarles y a colaborarles sí bueno por razón del tiempo vamos a ir cerrando ya nuestro espacio y solamente voy a darle paso a nuestra compañera Mónica Estrella por favor que nos comente cuáles son sus expectativas o tiene alguna duda al respecto por favor adelante sí tengo dos preguntas bien concretas debido a que a ver yo estoy retomando mis estudios después de casi tres años que tuve que dejarlos por motivos económicos y por ese preciso motivo yo decidí cambiar de carrera por eso es que en esta carrera es que soy de primer ciclo entonces obviamente la plataforma todo ha sido nuevo para mí y al ver la presentación yo sí tengo una inquietud yo vi al momento de inscribirme las cinco materias pero el sistema no me permitió inscribirme en las cinco materias solo me permitió tres yo hice la consulta respectiva la persona que me ayudó me guiaba me decía haga esto haga este otro ya va a poder y ya va a poder pero al final nunca pude y me inscribí solo en tres entonces mi primera pregunta es ¿qué va a pasar? o sea se me va a retrasar no sé si el próximo ciclo yo pueda tomar las dos que me faltan más las las otras cinco que me corresponden no sé cómo sería si en este momento yo ya estaría como retrasando el tema de las materias esa es la una pregunta y la otra pregunta es respecto al inglés quiero saber si la certificación hay que obtenerla de la universidad o me sirve una certificación obtenida aparte yo como les digo yo ya soy yo soy profesora de inglés yo tengo un B2 y tengo el certificado de Cambridge que saqué en un instituto entonces quiero saber si me sirve eso o debo sacar un certificado de la universidad frente a la primera pregunta es una cuestión administrativa como dice usted que ya tiene una carrera realizada entonces en ese caso el sistema muchas veces pues sea por motivos de su pensión anterior o alguna otra circunstancia pues no le haya podido permitir coger las demás asignaturas lo que se puede hacer es una consulta que la podríamos anotar ¿sí? y yo la estoy anotando ya la anoté justamente para poder eso hacer la consulta a la secretaría respectiva para que le revisen su caso entonces podríamos darle respuesta a lo largo del ciclo para saber cuál ha sido el inconveniente y claro el otro ciclo seguramente ya podrá tomar esas asignaturas pero como usted bien lo dice si usted toma esas dos materias y hay cinco materias más serían siete entonces imagínese es bastante la carga lo que recomienda la universidad siempre es dosificar las asignaturas máximo máximo seis o cinco ya pero usted podría ir tomando una materia el otro ciclo y tomar la siguiente porque con siete materias haga la cuenta nomás imagínese pongámosle ya por materia lo bajito seis trabajos son siete por seis cuarenta y dos trabajos es para volvérselo es una recomendación pero tomé su caso lo consultaremos con la secretaría respectiva buenas noches con todos hay que considerar también Junior y Mónica el tema que cada asignatura tiene su prerequisito esa es una situación también que va a imposibilitar a que usted pueda tomar las asignaturas que manifiesta que no las pudo no pudo matricularse en este ciclo pueden que sean requisito del siguiente ciclo y no las va a poder tomar en conjunto además cada periodo académico tiene quince créditos quince créditos establecidos que es como máximo que puede tomar un estudiante lamentamos mucho el hecho que no se pudo no se le pudo revisar que fue lo que sucedió porque en realidad sí como bien lo dice Junior también se les comenta de que de que no tome la mayor cantidad de asignaturas pero hay que tener presente que esta asignatura puede ser requisito de la siguiente entonces a veces no es conveniente dejarlas sino más bien tomar todas todas las de todas las que le sean posible tomando en consideración esto con todo hay el compromiso de la carrera que van a revisar su caso y durante y durante el periodo le van a guiar a ver qué asignatura es más conveniente que usted pueda tomar el siguiente ciclo con la finalidad de que no vaya no vaya también retrasando en su carrera consideremos también que tenemos la validación de conocimientos hay esta posibilidad también que brinda la universidad para que el estudiante pueda aprobar una asignatura en la cual tiene conocimientos previos sobre sobre el inglés si usted tiene un certificado de suficiencia en inglés si lo puede presentar si este certificado todavía está vigente como se manifiesta que ya lo tiene ya habría que ver qué tiempo tiene de vigencia y si este certificado le va a servir le va a servir porque es requisito ya para que el estudiante pueda pueda estar en sus últimos ciclos pueda titular pueda graduarse si sí le sirve este certificado muchas gracias y Mónica bueno yo que conozco un poquito la 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 malla en las asignaturas del primer ciclo no hay ningún prerequisito o sea usted podría haber tomado todas incluso y no hay prerequisitos para las primeras asignaturas del primer periodo entonces puede ser que haya sido un problema más de del sistema de todas maneras dice Junior pues que ya le va a consultar a ver qué pasó pero desde mi conocimiento no hay ningún prerequisito para que no haya podido tomar ninguna alguna de las asignaturas del primer ciclo ok muchas gracias yo tengo una inquietud más si se me viene en este momento dígame José para como había dicho anteriormente cuando ya estamos en clases ¿por qué medios se harán digamos las tutorías o los grupos de whatsapp ¿cómo se formarían eso? estimado José en cada una de sus aulas va a haber un espacio de anuncios y también hay un espacio donde dice en la primera pantalla de su aula horario de tus días ahí el profesor ingresa las horas que son dos horas por curso y el link de acceso el mismo que es a través de la plataforma Zoom todas las tutorías son por Zoom ¿sí? entonces para que ustedes sepan que en el anuncio van a encontrar el link y el horario así también como en la pestaña de horario de tutorías ¿sí? en la pantalla central de su aula virtual los canales oficiales son de acceso las horas de tutoría a través de Zoom el chat académico que lo hace en la misma en el mismo link de tutoría por Zoom la mensajería que usted tiene esa bandeja de entrada y de mensajes a través del entorno virtual de aprendizaje o también lo puede hacer a través del correo electrónico donde consta el perfil del profesor consta también el correo con el dominio utpl.edu.es esos son los canales oficiales de forma extraordinaria de forma extraordinaria algún profesor si lo viera conveniente podrá formar un grupo de WhatsApp pero no es un canal oficial los canales oficiales son mensajería de correo electrónico las horas de tutoría la mensajería si esos son los canales esos son los canales oficiales comentarles que por mi parte si voy a crear un grupo de WhatsApp para poder orientarlos a ustedes si entonces con todos los estudiantes de primer ciclo vamos a tener un WhatsApp en el que vamos a poder interactuar algunas inquietudes para irlos orientando recordarles también que el entorno virtual de aprendizaje ustedes tienen un curso propedéutico en el curso propedéutico encontrarán en videos en anuncios en todas las instrucciones de acceso al entorno virtual de aprendizaje y de la metodología que llevamos en el aprendizaje en modalidad distancia los invito una vez más a que puedan ingresar al curso propedéutico y revisar cada una de las sesiones que están grabadas ahí si y comentarles pues que en el transcurso de la próxima semana crearé el grupo ¿sí? el grupo con ustedes para poder interactuar a través de WhatsApp no sé si hay alguna otra pregunta Yuri no sé si me dejas compartirle un poquito para que entiendan quizás claro muchas gracias Samuel está bien cuando ustedes entran a LEVA supongamos van a entrar a una a esta asignatura que es del primer ciclo incluso yo voy a ser profesor que es la asignatura de introducción a la filosofía entonces ustedes ingresan a esa asignatura y ustedes van a buscar aquí donde dice horario de tutorías entonces aquí el profesor ya les va a asignar el horario por ejemplo supongamos a mí siempre me gusta poner esta asignatura de filosofía los lunes de 5 a 7 de la noche ¿no? entonces ahí ustedes en ese horario de 5 a 7 pues todos los lunes van a tener la clase pues que y las orientaciones pues que yo les voy a dar de esta asignatura ¿ya? y aquí donde dice Zoom ustedes van a encontrar pues el enlace de el enlace pues de de Zoom y la hora pues donde ustedes van a ingresar ¿no? entonces una cosa que quizás no se ha explicado o sea cuando ustedes ingresen por ejemplo al horario de tutorías de lunes en este caso supongamos que introducción a la filosofía sea lunes entonces ustedes tienen 2 horas para ingresar ahí ¿ya? entonces puede ser que usted apenas llegue del trabajo a las 6 entonces puede ingresar ahí porque el profesor va a estar ahí presente entonces puede ingresar hacer las preguntas recibir las orientaciones y obviamente pues que el profesor supongamos ya haya dado una clase la clase de ese día la dio de y la grabó ¿no? esa clase de 5 supongamos que se haya demorado media hora dando esa clase de 5 a 5 y media pero esa clase pues va a estar grabada y después el profesor la va a subir en un anuncio pues para que como decía Liliana ustedes vayan y miren qué fue la clase que dio el profesor de 5 a 5 y media pero el profesor va a seguir ahí las 2 horas para que cuando usted llegue diga profes que no alcance a llegar a tiempo me puede explicar un poquito lo que lo que les orientó a los demás estudiantes o sea son 2 horas pero eso no significa que ustedes tengan que estar las 2 horas ahí pero usted puede entrar 15 minutitos a la tutoría preguntar y hacer las preguntas respectivas al profesor y supongamos a esa misma hora está la tutoría de humanismo de universidad y cultura entonces entra 15 minutitos a introducción a la filosofía y entra otros 15 minutos a la tutoría de humanismo universidad de cultura o sea no es obligatorio que estén las 2 horas sino que ese espacio ustedes van a contar con ese espacio para que entren a las 5 o 5 y media 6 o 6 y media o hasta las 7 pues que el profesor incluso está ahí pero también tienen la oportunidad de mirar la grabación pues que el profesor después sube en el anuncio entonces esa es más o menos la forma como ustedes tienen que entrar a las tutorías entonces algunos dicen por ejemplo profe es que yo a esa misma hora tengo tutorías con otra materia no hay problema entonces vaya allá escuche al profesor de allá y cuando acabe allá pues viene acá donde donde yo estoy dando la tutoría y también me viene y me pregunta por lo que lo que quiera pero siempre y cuando pues trate de de estar en ese tiempo en esa franja de supongamos de 5 de la tarde a 7 de la noche entonces aquí es donde ustedes miran las las horas y aquí en Zoom es donde ustedes ven el enlace para que se conecte cada asignatura pues tiene su propio enlace de Zoom ¿listo? muchas gracias estimado Samuel agradecerles a cada uno de ustedes por esa ilusión por esa atención y por el tiempo prestado en esta noche sabemos que surgirán muchas inquietudes más a través del desarrollo de sus clases les recuerdo que mi correo está en el chat para que puedan ingresar ustedes sus inquietudes y también les pido enviarme su número de teléfono al correo electrónico en conclusión como ustedes ven el profesor pues de pedagogía de la religión transmite las acciones con acciones ¿sí? nosotros tenemos que intentar aparte de esa calidad en contenidos de esa metodología propia y didáctica innovadora del estudiante Ute Pelino pues que vaya testimonial que cada una de nuestras acciones vaya con un testimonio de sencillez veracidad fidelidad generosidad solidaridad y alegría para que contagie a todos esos niños y jóvenes pues de nuestro querido país y de otros países porque también tenemos compañeros de otros países que estudian nuestra carrera nuestra universidad a través de la modalidad distancia permite que podamos combinar nuestro trabajo en el espacio laboral también como padres como madres en nuestro espacio familiar y combinar sin duda esos horarios sepa también que estamos prestos también a canalizar inquietudes en orden a aspectos de becas que ustedes pueden encontrar desde el portal de la universidad todos los distintos campos de becas diversas que tienen invitarlos y motivarlos a que pues el reto es hoy empezamos ya desde hoy antes del lunes 11 de octubre a organizarnos a revisar a indagar cuáles son esas asignaturas cuáles van a ser mis profesores cuál es el material que tengo que ir pues desarrollando revisando también puntualizando semana a semana sí entonces agradecerles por este espacio y agradezco una vez más a mis compañeros del equipo de calidad que pues es gracias a ellos también que velamos todos los recursos toda la labor no solo académica sino incluso de gestión que lleva esta dirección agradecer a mis compañeros también Inés Janet por representación de todo el claustro docente de la carrera así también como a Dianita Sánchez desde desde el vicerrectorado académico de modalidad distancia pues siempre apoyándonos y velando por el correcto desenvolvimiento y atención a cada uno de ustedes muchísimas gracias me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo en mi trabajo desde niño soñar estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que si podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia de la Universidad Técnica de la Universidad Técnica